Hola amigos de Trail Reden Review, estamos en el stand de Railite en la feria de Outdoor 2016. Aparece una nueva mochila dentro de la casa Railite, dentro de la colección Responsive, esas mochilas que nos quedan más ceñidas al cuerpo y que buscan ser mucho más chaleco. ¿Cuánto es la capacidad de esto? 20 litros de capacidad, la Responsive 20 litros. Les faltaba una dentro de la colección para carreras largas, dentro de la colección Responsive y han creado esta. Vamos a verla. Primero, la parte superior para acceder, como veis, pensada para dar mucha capacidad y muy pensada, quizá heredada, ideas de la gente que usa barranquismo, va a cuevas, seguramente tiene y le suena mucho este sistema de velcro que se suele hacer para ser estanco, pero en este caso no es estanca la mochila. Fijaros el contenido interior que podemos llegar a poner. Una vez hemos acabado, simplemente tenemos que cerrar y con los elásticos podremos acabar de fijar. Si no llevamos tanta capacidad, ¿cómo funciona? Pues tenemos que girar, así, y una vez llegamos aquí, cerramos y enganchamos de nuevo. Esto para acceder al contenido interior. Por la parte de fuera, para seguir acumulando y poder transportar más material, dos bolsillos con dos cintas elásticas a los laterales que además también podemos abrir, podremos incluso llevar los palos aquí. Todo y que tiene un espacio destinado en la parte delantera. En los laterales, ya aprovecho y os lo enseño, el sistema Freelock, que es el sistema que tensamos una vez lo tenemos puesto y nos tensa esta malla para darnos una mejor sujeción. Parte interna, esta malla 3D nos crea una cámara de aire buscando transpirabilidad, buscando que no se nos acumule el sudor en la espalda y nos pueda producir rozaduras aparte de ser incómodo. Me la voy a colocar para que lo veáis como es. Mochila destinada a carreras de varios días, en las que llevamos sacos, en las que llevamos otro tipo de material y necesitamos, de acuerdo, mucha más capacidad. Ha sido probada en sable, según nos han dicho, y ha funcionado bastante bien. Nos dice que de ahí han pulido algunas cosas y la han acabado aplicando en esta última versión, que es la que tenemos nosotros. Cintas para darle más sujeción en la parte delantera. Dos bidones en este caso, cuando los números de esta mochila son 260 gramos para una mochila, de acuerdo, de 20 litros y unos 189,95 es el precio que tendrá en tienda. Palos que transportaremos, si queremos, aquí en la parte delantera. Si no los llevamos en la espalda, los pasaremos por aquí y es mucho más fácil poderlos poner y quitar. Laterales, ya os lo enseñé. Sistema Freelock para tensarlo y darle mucha mejor adaptabilidad y evitar que se mueva. Y así es como quedan esos 20 litros en la espalda. Ahora la tengo vacía, pero pensar que esto crece, de acuerdo, hacia la parte exterior. Mochila destinada, como os decía, a carreras por etapas, carreras muy largas, carreras en sitios como sables, carreras transalpinas, etcétera, donde pasaremos varias etapas y transportamos mucho material. Los números, os los vuelvo a decir, 260 gramos para una mochila de 20 litros, 189,95 euros, la probaremos y os diremos qué tal en nuestra web, en trailreinryu.com, os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube y suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!